hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo más la oportunidad que tenemos de trabajar y compartir con ustedes pues vámonos a trabajar vamos a hacer una piñata más con todos ustedes bienvenidos a todos un saludito para todas las personas que ven mis vídeos bienvenidos a mi lugar de trabajo este pequeño rincón que tengo yo para compartir con todos ustedes hoy vamos a hacer una piñata con estos pedazos de cartón de todos tamaños esta hermosa piñata que ustedes ya han visto en la imagen en la miniatura que es dusty el punigavión esta es la piñata que vamos a realizar con todos ustedes amigos estoy muy emocionada para poder hacerlo y estas son las medidas del cartón que necesitamos para hacer la parte del cuerpo de dusty esas son las medidas que ustedes deben hacer es una aproximación en las medidas que ustedes pueden utilizar pueden hacerlo más grande más pequeño eso ya depende de cada uno de ustedes espero que les guste mucho nuestra piñata de dusty punigavión esta medida de círculo necesitamos dos para que nosotros podamos darle un cuerpo resistencia a lo que va a ser nuestra piñata lo que vamos a hacer es pegar de la siguiente forma listo ya está pegada a las partes circulares y lo que vamos a hacer ahora es como ustedes ya están viendo en el vídeo yo ya le corte las pestañas esas pestañas que he cortado todo alrededor es para poder darle la forma a la parte de adelante como de la punta de lo que es el avión y voy a utilizar este pequeño redondo de 6 centímetros de diámetro y lo que voy a hacer es ir pegando si ustedes se dan cuenta en la imagen la parte de la parte de arriba no he cortado pestañas he dejado más o menos un aproximado de unos 10 a 12 centímetros que no he cortado las pestañas para darle la forma y el movimiento lo que es el la piñata el avión de esta manera vamos a sacar esa figura esa esa forma que tiene el avión entonces no vamos a cortar completamente las pestañas todo alrededor sino vamos a dejar un espacio aproximado de 10 centímetros estas son las tiras de cartón que yo suelo hacer con el cartón que yo recolecto entonces ustedes pueden hacer una medida aproximada de unos 4 centímetros de ancho tiras largas el tamaño que ustedes vean consideren siempre yo las hago largas porque después si las necesito cortar las voy a cortar entonces estas son las tiras de cartón que yo estoy utilizando la paréntesis que las giras de de un paréntesis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También pegamos con la silicona y de esta manera vamos a darle más fortaleza pegando con pequeñas tiras de cartón. De la misma manera en lo que es las alas del avión. Es esta medida la que yo estoy utilizando. Ustedes pueden ver y hacerlas más largas, más cortas, depende de ustedes. Quiero que ustedes vean el cartón se parezca muy débil y digan, las alas se van a caer, se van a chorrear, se van a doblar, no van a tener la firmeza que necesitan. Para esto yo utilizo otro cartón y le voy a poner de esta manera para posteriormente pegar a ambos lados. Algo que yo quiero que ustedes puedan saber es que no queda así. Así sí se va a caer, se va a ir hacia abajo porque no son muy fuertes, no son muy resistentes. Este es el cartón que yo utilizo de reciclado, pero yo les voy a mostrar ahora que sí se puede hacer que las alas se mantengas rectas. Ayudándonos con nuestro cordón de amarre, nuestro cordón de amarrar, la piñata vamos a utilizar para poder poner en cada una de las alas. Ustedes van a ir viendo cómo vamos a hacerlo. El cordón de amarre que ahora estoy haciendo y estoy poniendo, quiero que ustedes puedan ver, siempre me han pedido que como pongo en las piñatas el mecate creo que se llama así, o la cuerda que nosotros utilizamos para amarrar o el cordón de amarre. Entonces cada uno tiene la forma de poner para sus piñatas. Yo les estoy mostrando ahora cómo yo en esta ocasión pongo mi cordón de amarre en esta piñata para poder sostener la piñata y equilibrarla. A cada lado voy a poner este cordón para que de esta manera busque el equilibrio, que se pueda equilibrar el peso del avión y cuando esté elevado se vea como si el avión estuviera volando. Entonces lo que ustedes tienen que buscar amigos es que pueda haber un equilibrio, cosa de que ustedes puedan ver que el avión va a verse como si estuviera volando. Y bueno amigos, solo nos queda el empapelado. De esta manera ustedes pueden realizar la primera parte de lo que es el avión que funiga, creo que es nuestro Dusty, el avión funigador. Esta es la piñata que yo quería compartir con ustedes, es la piñata que nosotros vamos a hacer. Armamos el cuerpo y el próximo video ya estaremos decorando el video con todos los detallitos más que nos falta, que son las llantas y algunas otras cositas que necesitamos poner. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.